Este año ha sido un equipo completo de 15 jugadoras, así que hemos tenido la dicha de rotar el cuadro con tanto talento en la reserva. Así que creo que estamos bastante, no descansados, pero fresh para empezar una final después de una regular muy buena, que perdimos solo tres juegos. Así que creo que lo último que jugamos contra Junco, que fueron las semifinales, fue que empezamos a caer en ritmo. Ya que hubo un poquito más de estabilidad en el equipo como tal. Pues con mucho respeto ante el equipo de Corozal, que tiene un nivel muy bueno este año de juego, con un dirigente muy estudioso. Así que creo que venimos con mucho respeto, pero también sabiendo que ya hemos estado en este escenario y lo que tenemos que hacer es ejecutar ante el plan de Carlitos y que gane el mejor. Nosotros solamente podemos prometer dar nuestro 100% y tratar de dar un espectáculo. Sé que estamos lejos, pero los esperamos aquí. Necesitamos de su apoyo, se siente siempre el calor de ustedes, sus gritos de apoyo. Así que los esperamos aquí en Humacao y en Corozal. ¡Gracias!